Muy buenas gente, soy Marcus para el canal. El día de hoy hablaremos acerca de uno de los mejores éxitos tras su lanzamiento, recordándonos a los veteranos, juegos similares como Metal Slug, Contra, entre otros. Sin más que decir, comencemos. Couphead, no hagas tratos con el diablo. Es un videojuego desarrollado y publicado por la empresa canadiense Studio MDH-EARN, perteneciente al género de Run and Gone. Fue lanzado al mercado el 29 de septiembre del 2017 para Microsoft Windows, Xbox y Steam. El videojuego se caracteriza por su estilo gráfico visual inspirado en los dibujos animados de los años 30, basándose en las caricaturas de Fletcher Studio y Walt Disney Animation, desde Canadá buscando emular sus cualidades subversivas y surrealistas. Las animaciones en el juego se crearon con la misma técnica de animación de la época, utilizando el rotoscopio. La historia trata acerca de dos hermanos, el protagonista Couphead y Mugman, que deben derrotar a varias criaturas para poder saldar una deuda que tiene pendiente con el diablo. Couphead fue un éxito comercial y de crítica. Fue elogiado por su llamativo estilo visual y desafiante dificultad, vendiendo alrededor de 2 millones de copias para finales del 2017. Couphead es un videojuego de plataformas de scroll lateral en 2D, de tipo Shot and Up, ya que se puede recolectar poderes y modificarlos. Los niveles están divididos en Run and Gun y Boss Battle. Estos se pueden jugar de manera individual o de 2 jugadores. Estos están ubicados en 4 islas, las cuales son la primera isla, contando con jefes no tan desafiantes. En la segunda, uno que otro, siendo dificultoso. Y en la tercera isla, donde muchos tuvimos dolores de cabeza. Y en la última, nos enfrentamos a los últimos secuaces del diablo, para después enfrentarnos con él. Este juego incluye una habilidad llamada Parry, la cual hace que el personaje rebote sobre enemigos y en este caso sobre los pintados de rosado. Este posee un nivel de práctica llamado Mausoleos, en los que se otorga poderes y se derrotan a los fantasmas dentro de esto. También algunos trucos desbloquean filtros que convierten el juego en una caricatura. Cuphead y Mugman eran dos hermanos que vivían con su abuelo, The Elder Keddle. Un día de ellos, entraron al casino del diablo, el cual estaba dirigido por King Tiles. Como ganan muchas partidas, el diablo les dice que si ganan una última ronda, se convertirán en dueños del casino. O que de lo contrario, se adueñará de sus almas. Cuphead, cegado por la ambición, aceptó el reto y perdió. Los hermanos le suplicaron al diablo no llevarse sus almas, y este les propuso que si le llevan los contratos de sus deudores al diablo, las conservaran. Después de haber pasado innumerables aventuras, estos llegan a la caverna del diablo, en donde se enfrentan a los lacayos de King Tiles. Tras derrotarlos, el diablo les pregunta si quieren unirse a su equipo. Al aceptarlo, ambos hermanos serán convertidos en sus versiones malvadas, lo cual significaría como el final malo. Al negarse, es el mismo diablo el que reta a los personajes a otro duelo. Al derrotarlo, Cuphead y Mugman queman todos los contratos de almas, así que todos los habitantes de Ingwald, Iceland, vuelven a la vida y Cuphead y Mugman se convierten en los nuevos héroes de la zona. Su dirección artística y banda sonora son la joya de la corona de Cuphead. Se nota de lejos el empeño, la dedicación y hasta el cariño que se puso a la hora de realizar el juego. Queda más que justificado el motivo de los retrasos, pues es indudable el esfuerzo que debió acarrear toda esta obra artesanal. En verdad, no sé cómo los hermanos Chad y Jared Moulding Howard tuvieran la valentía de realizar cada dibujo del título a mano. Es algo sencillamente impresionante que deberá servir como ejemplo a seguir. Y qué decir de la banda sonora. Otra muestra es de cómo se deben hacer las cosas. Las melodías merecen un reconocimiento por sí solas. El trabajo de Chris Madigan es sencillamente soberbio. Logra de manera magistral darle la vida a cada segundo, a cada instante que Cuphead nos muestra. Cuphead es el vivo ejemplo de cuánto un videojuego traspasa fronteras y se convierte en una obra de arte. Desde el diseño artesanal de cada dibujo del título y las magníficas melodías que emulan magistralmente el jazz de los 20 y 30, la magnífica y refinada jugabilidad. Quizás Cuphead no sea el shooting perfecto, puesto que hay algunos detalles menores que lo alejan en ese sentido a la perfección. Pero si nos separamos un poco de los aspectos técnicos y nos ponemos la etiqueta de exquisitos en la parte artística, Cuphead es sin lugar a dudas un infalible para todos los amantes de los videojuegos. La buena música y los dibujos animados, y ni qué hablar de los jefes finales, son de lo mejor. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. ¿Piensas que en su próximo contenido que mostrarán tendrá el mismo impacto o pasarás sin pena ni gloria? ¿Tuviste algún jefe que en verdad te dio ganas de tirar todo? Déjanos saber en los comentarios. Si te gustó, dale like. Suscríbete para más contenido. Nos vemos. ¡Suscríbete para más contenido! ¡Gracias!